A ver Masty, ¿qué nos enseñas? El creador del Masty Flick A ver, a ver, a ver No way Hola, hola familia ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Lo Mejor de Roque Lee ¡Ha vuelto! Para toda la gente nueva que viene al canal Le vamos a explicar lo que es lo mejor de Roque Lee Básicamente me meto en lo interneto Y cojo los mejores clips que ha habido a lo largo de la semana Los selecciono de varias páginas Debido al número de visitas que tienen a la repercusión Yo no los veo y los tengo todos preparados Para que los veamos todos juntos en directo Así, yo comento lo que me parece Nada más verlos Y coño, pues disfrutamos todos de buen contenido La semana que viene empieza la RLCS Las competiciones internacionales de Roque Lee Así que todos los domingos tendréis un vídeo Con los mejores goles para que podáis seguirla Pero he decidido hacerlo una semana antes Pues para enseñar el formato y cómo va y tal Y he cogido lo mejor De este último mes Como hace mucho que no lo hacía Así que tenéis De todo No me alargo más Vamos con el primer clip El clip se llama Nivel RLCS confirmado Vamos a verlo ¿Cero a cero? ¡Ojo! Vale A ver si sabéis lo que ha pasado What a shot El tío es idiota Tenía que haber dejado que la bola caliese Ay Dios mío Y el que marca se va Le dice Venga A tomar por culo Dejad que la bola caiga en el suelo Cuando os atacan No seáis idiotas Porque terminan pasando Estas gilipolleces Siguiente clip Se llama Uno de los oponentes Se quedó AFK Así que Bueno Él fue a decirle un par de cositas Vamos a verlo No sé si esto es Que fue muy majo O fue muy capullo A ver Ok En uno es además Pero bueno Pero bueno ¿Eh? Ya no está AFK ¿no? Ya no Ya no Y se marca en propia Muy bien Perfecto 10 de 10 No pero es que no ha sido adrede Porque fijaos en el chat rápido Lo que pasa es que claro Serán rangos muy bajos Y se habrá puesto nervioso Mirad 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 el chat rápido Pim En plan Diciendo Mierda Mierda ¿Qué coño estoy haciendo? Eh No os quedéis AFK Por favor El siguiente se llama Cuando no tienes amigos Para jugar Al voleibol El voleibol Es un mod Que ahí de Rocket League No es oficial Pero puedes jugarlo Y claro Necesitas Que un amigo Lo tenga instalado también Lo puedes buscar Como si fuera Solo estándar normal Entonces parece ser Que este chaval No tiene amigos Si no tenéis amigos Lo que tenéis que hacer Es veniros los sábados A jugar con nosotros En directo A las 10 y media ¿Vale? A ver que hace nuestro compi Qué gilipolle Qué gilipolle Y se ve ahí En el plano largo Como Es maravilloso ¿Cuánto tiempo aguanta? Mira No No, no Ahí ya no Ahí ya no Eh Tuli Bien hecho Bien hecho compañero Mis 10es Tío La comunidad de Rocket League Está pinzada Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Vamos con el siguiente clip Se titula Un amigo que estaba AFK Y marcó En Rumble Vamos a verlo Joder ¿Qué pasa hoy con los AFK? Jugad por Dios Uy no puede ser ¿En serio lo ha grabado así? Familia Hay formas de grabar Aunque seáis de Play ¿Vale? ¿Qué está pasando? No No ¿Cómo? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Qué está ocurriendo? No, no, no 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 Uy en Potato League Maravilloso Siguiente clip titulado Cuando eres bronce Y lo único que quieres Es marcar tu primer gol Esto nos ha pasado a todos Yo al principio recuerdo Que tenía una ilusión Unas ganas Y claro Pues evidentemente No juegas bien ¿Quieres marcar el gol? Vamos a verlo A ver qué hace el chavalito Bueno, pero estos no son bronce, ¿no? Que un bronce no jugaba tan bien Oh Allá va Buena Estuvo cerca A ver, a ver Vamos a verlo otra vez Es un clásico Ir con toda por la bola Y luego pasarte Vaya como un Fium Venga, hasta luego Se nota que hay mucho mejor momento Que es de cachondeo Porque los pros aún nos han puesto a jugar Que es la semana que viene Cuando empiezan Pero oye A mí me encantan Estos mejores momentos también Vamos a ver el siguiente Chicos, ¿qué pensáis de mi nuevo diseño de coche El Linus y el Mac? Y no aparece el coche Bien jugada Bien jugada La comedia Ya sabéis que Bueno, van a retirar el soporte de Linus y de Mac Lo comenté en el anterior vídeo de Si Rock and Lee va a salir gratis De marzo De mis impresiones Y hablaba justo de esta noticia Si no lo habéis visto Echadle un vistazo Lo dejo Arriba a la derecha Es para allá Es para allá Izquierda, derecha, adelante, atrás Pero velo, de verdad La comedia La comedia siempre se abre paso en Rock and Lee Y es algo que me encanta Bien hecho Oye, 13.000 votes Esto en Reddit es una locura Y de meme en meme Este se llama UO No sé si tiene que ver O no el título Con el meme Vamos a verlo Yo mirando al chat Después de haber miseado Un gol de Open Sabiendo Que voy a ser flameado Con la carita de De popo y fresco Esto es un clásico Esto es un clásico Nos ha pasado a todos Pero, pero Si no te flamean Y no te dicen nada Te sientes súper bien O si te dicen un no hay problema Ya te sientes Comodísimo Os recomiendo Si no queréis que se te den vuestros colegas Guiris Que oye Le pongáis un no hay problema Que Open Fallamos Me llevo riendo un rato Menuda puta cara Tiene el tío Esto si parece que es una buena jugada Se llama Menuda pequeña cazada Para salvarla Vamos a ver esta buena salvada Venga Ojo Menudo controlazo Otra vez No es tener un control de bola brutal También te digo Vas perdiéndolo en el partido Esto lo hace tener muchas horas Con un coche Es tener un buen car sense Es decir Saber donde están los límites De tu coche Y que hay ciertas cosas Que puedes hacer Y fíjate como ahí Se le ha quedado la bola Perfectamente pegada en el morrito La ha apantallado Y es que eso no es nada fácil de hacer Eso son horas 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 Y horas Con un coche Si es con el freno Más fácil El siguiente clip se llama ¿Qué he hecho? ¡Oh Dios mío! ¿Qué he hecho? Pues vamos a ver ¿Qué has hecho compañero? Muy lentito A ver Ok 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 Eh A ver A ver Freestylers del mundo Eh Me parece bien Que queráis hacer cosas adrede Pero aquí O sea Ese toque en concreto Es el primero Yo creo que es totalmente rando Porque le da con el coche Así de lateral No sé Yo no se lo he visto a ningún freestyler Hacer esa movida Eh Luego lo que hace Si que Eh Pues aquí Esto si Si es un clásico También te digo El rival Un poco Un poco bot Un poco bot ¿Era un poco bot o no era un poco bot? Es que soy muy crítico con los freestylers No me gustan los freestylers Me parece unos El siguiente clip Se llama Esta salvada Es mi highlight En mi carrera como jugador de Rumble Vamos a verla Mucha gente jugando Rumble ahora Eh A ver Los pinchitos Ojo El otro se ha puesto los pinchos también Uff ¿Y así? No No Mira, 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 mira Mira Hop Eres Un tío de 10 Eh Bueno Además Que guay La ha cogido varios planos y demás Para sacarlas Pero Pero Que puta locura de salvada es esta Mira, 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 mira Guau Guau Se pone la bola completamente negra Eh O sea Yo no sé si es bujo o no Pero ha estado literalmente A un milímetro de ser gol Que guapo Oye Rumble en high level Está muy guapo Eh Me gustaría meterle caña en algún momento Eh Realmente digo que me pone muy nervioso O sea Soy un jugador que Le gusta hacer rotaciones Y todo bien Y Rumble es De repente te llega Una movida Y te manda a tomar por culo Y es como Vale Rumble Aleatorio Ok Y ojo porque Soy un poco escéptico Con el clip que viene ahora Se llama Eh El llamado triple pinch Eh Dice Había Había oído hablar de él alguna vez Y vamos a ver Si realmente se hacen un Triple pinch Entiendo que será entre varios jugadores Vamos a verlo Ojo Vaya Le ha puesto toda la música épica Mmm Le voy a bajar el volumen Porque creo que Espera, espera, espera Espera Vamos a ver El puto copyright Me cago en la puta Está muy bien Es muy épico Pero por Dios O sea Rostrid tiene que comer Monetización de vídeo A ver, a ver, a ver, a ver Ojo 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 ¿Qué ocurre? No way Puto Oliver y Benji Qué guapo Qué guapo A ver También te digo Esto hacerlo adrede En fin En fin Decidme cuántas veces Van a salir a 3 De estas mierdas O sea Esto es un triple commit Que si no sale bien Es gol Sí o sí Qué golazo Vamos ahora con Un ya conocido De esta sección Es el bueno de Mastic Mastico Es un youtuber Y bueno Y jugador Juega bastante bien Y ha inventado Varias mecánicas En este clip El título se llama New Strat Vamos a ver Si es que realmente Ha inventado algo nuevo Yo creo que va a ser Un poco troll Esa es mi predicción Vamos a verlo A ver Mastic ¿Qué nos enseñas? El creador del Masticleek A ver A ver A ver Eh Eh No way ¿Qué? A ver Está puta madre pensado Porque es un amago De su Masticleek Y claro El otro se rompe ¿No? Bueno Tiene que ser súper difícil Poner así el coche ¿No? Mirad Si conseguís hacer esto Me lo tenéis que enviar Sí o sí por Twitter ¿Eh? Porque ya te digo En movimiento Dejar el coche Solo en el morro Ojo eh Y hablando chicos De que me enseñéis Vuestras jugadas En lo mejor de Rocket League También quiero dejaros Un espacio en el final Para ver los clips De la army De nosotros De nuestra comunidad Entonces ¿Cómo podéis participar? Súper sencillo Enviadme vuestro clip Por Twitter Con el hashtag Lomejor DRL Aquí veis que ya unos cuantos Me los han ido enviando Pero Quiero hacer el aviso Porque ahora vamos a subir Lo mejor de Rocket League Todas las semanas Y así podréis Enseñar Vuestras dotes Lo bueno que sois En vídeos Y joder Lo va a ver mucha gente Así que es una buena forma De promocionaros Y enseñar lo buena Que es la army jugando Aquí tenéis Unos cuantos Y demás Así que nada chicos Hashtag Lo mejor DRL Por Twitter ¿Vale? Lo mejor DRL Hola Rodri Soy buenísimo Este es mi clip Y lo pones Y ya de paso chicos Aprovecho para deciros Lo que os he dicho Hace unos cuantos clips Que oye Que los directos Los sábados Estamos haciendo partidas Todos juntos Que estamos formando En la comunidad Os voy a dejar también El link del Discord Donde podéis tradear Conseguir objetitos baratos Que la gente está ofertando Y hacer varias cosillas De Rocket League Podéis encontrar equipo Y bueno Desde luego Cosa ajena de Rocket League Pero que tenéis Unas herramientas ahí Para poder encontrar Peña con quien jugar Y coño Que estamos ahí Todos juntos hablando Y mola mogollón Así que os invito A que os paséis Y os usanéis al Discord Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Familia Nos vemos en el siguiente Todos los días a las 10 y media En vídeo Y en directo Soy Rodri Y nos vemos En el siguiente Hasta luego